Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vayan pasando pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pano Y si tienen algo en su trago Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brindis es por ti Y en caravana atrás de mi Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar Y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Pues mis rezos y alejos A mi van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que me llenar el pozo Mi última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se pone en galer Pues ya no va a poder ver Si acabo a su pesadilla Fui amigo, tal amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más sacrificiante Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones Viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquí la balda Y a ustedes con sus armas Respinarme con descargas Hasta que se acabe el imperque Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta Lo amante Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy queridos Fui amigo, tan amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más atriciante Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Subtitulado por Jnkoil